Yo soy Alberti y yo te vengo a pregonar Yo soy Alberti y te vengo a pregonar Que nosotros no podemos andar Búscate a otro que te quiera de verdad Que te adore y que tenga tu edad Porque te llevo ya 10 años de edad Por eso mami de ti no quiero nada Mami contigo yo no quiero nada Tu buscas la forma de poder no casar Tu buscas la forma de poder no casar Le dices a tu padre que te vas a matar Si conmigo no te dejan andar Mami contigo yo no quiero nada Mami contigo yo no quiero nada Si es que lo nuestro mami ya se terminó Si es que lo nuestro mami ya se terminó Porque tu dices que tu eres mi amor Si yo contigo ya no tengo relación Mami lo nuestro ya se terminó Mami lo nuestro ya se terminó Mami tu debes de buscarte otro amor Porque nosotros no podemos andar Mami tu debes de buscarte otro amor Porque nosotros no podemos andar Mami contigo yo no quiero nada Mami nosotros no podemos andar Así es que buscarte otro nuevo amor Que te adoro y que te compre de todo Tu hermano, tu hermana y también tu papá Todo el mundo se pone a comentar Porque te llevo yo 10 años de edad Por eso mami de ti no quiero nada Mami contigo yo no quiero nada Lar, mami, contigo yo no quiero na' Oh, yeah Mami, yo soy tu papi Mami, yo soy tu papi Mami, yo soy tu papi Soy Lino, mami, yo te digo la verdad Soy Lino, mami, te digo la verdad Que nosotros no podemos andar Lar, mami, contigo yo no quiero na' Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Todo tu cuerpo lo he disfrutado yo Pero lo nuestro ya no tiene solución Porque lo nuestro, mami, ya se terminó Mami, lo nuestro ya se terminó Lar, mami, lo nuestro ya se terminó Así es que buscate un nuevo amor Lar, que te adoro y que te compre de todo Si es que lo nuestro, mami, ya se terminó Si es que lo nuestro, mami, ya se terminó Buscate un nuevo amor Lar, que te adoro y que te compre de todo Chuchuchú Gracias por ver el video.